La herbolaria es tratar nuestros padecimientos, tratar nuestras enfermedades con plantas medicinales. Esto es diferente del naturismo. El naturismo es tratar todos tus padecimientos sin usar químicos. Se puede relacionar. Digamos que la herbolaria es parte del naturismo. Pero ¿por qué tratar nuestro cuerpo con plantas medicinales? Pues, primeramente, son más económicas. De tal manera que es una medicina que puede llegar a todo el mundo. Salimos al campo y encontramos que la mayoría de las plantas, un 90% de las plantas que ves en el campo, tienen una propiedad medicinal. Y el otro 10% no es que no tenga las propiedades, sino que no las hemos investigado. O quizás sus propiedades son muy pequeñas. Pero también, otra ventaja que tienen las plantas, es que tienen efectos secundarios, menores efectos secundarios que los medicamentos. Mira, dentro de las plantas existe una palabra que se llama sinergia. Significa que hay un principio activo. Dentro de una sola planta existe el veneno y el contraveneno. De tal manera que tú, cuando tomas esta planta, el veneno es lo que te va a ayudar a sanar la propiedad, un principio activo que te ayuda a sanar cierta enfermedad. Y el contraveneno es, si este principio activo causara un desperfecto en tu cuerpo, la misma planta tiene esta propiedad de poder curar ese desperfecto. Esto es lo que no te dicen las personas que hablan de plantas o las personas que están en contra de la herbolaria. Esta sinergia es lo más importante. Es algo que no sucede con la medicina. Con la medicina solamente se extrae un principio activo de la planta y todo lo demás se desecha. Esta sinergia es importante para que haya la sanación más profunda. Además, las plantas son parte de la sabiduría popular. Los pueblos nos han enseñado, dentro de todos los pueblos, dentro de todas las comunidades, hay una persona o varias personas que son expertos en plantas y que siempre están dispuestos a enseñarnos cómo estas benditas plantas van a poder ayudar a tu salud. Cada vez que estudio más las plantas me doy cuenta que sé menos, pero también me doy cuenta que yo soy un río furioso. Todo lo que aprendo hay que enseñarlo. Y es lo que hago yo en este canal. Oro y miel para ti y tu familia siempre. Recibe mil y un bendiciones.